cnc noticias estos son otros hechos de interés aquí en cnc noticias hoy saico chocó se defiende públicamente ante las declaraciones de un joven que manifiesta que la entidad debe responderle por la letra de una canción que él creó y que fue tomada por un amigo y entregada a una artista del género vallenato quiero aclarar ante los medios de que este caso saico no tiene nada que ver porque yo llamé a bogotá para verificar esta información me dicen que él no pertenece a saico yo lo sé que no pertenece a saico porque no lo veo en el registro de compositores Alex Noah solo espera que la situación se solucione de forma pacífica entre el dueño de la canción y el artista vallenato yo tengo que defender mi institución pienso que este caso tiene que solucionarlo el que grabó la canción el cantante vallenato el compositor y no sé qué intermediario tenga que ver con ese caso por otro lado hablamos con jay blad artista chocuano que resalta la importancia de darle el valor suficiente a las creaciones y registrarla para evitar hechos como este uno de lo que tiene que hacer a nivel artístico es cuando uno hace una canción la graba tiene que uno tratar de registrarla porque cuando hace estas canciones así llega otra gente que ya está constituida legalmente que tiene un nick como empresa que toma parte de eso uno no tiene como reclamar y entonces ya es demasiado tarde le sugiero a los artistas a los que escriben cuando escriban una canción cuando escriban un poema cualquier cosa que sea importante regístrenlo veremos los problemas que presentan los diferentes barrios de quibdó y diferentes necesidades aquí en la sección comunitaria con jesús antonio castro con palas y azadones y al ritmo de la música la comunidad del barrio las terrazas se unió al grupo de la policía comunitaria en una jornada de limpieza con el propósito de mejorar el panorama ambiental de este sector la lluvia no impidió que jóvenes y adultos participaran alegremente de esta actividad que beneficia a todos los residentes de este sector de la ciudad lo más importante de esta jornada es para incentivar al personal del barrio para que nos colabore la limpieza de los terrenos que tienen mucho monte y la basura que sacan los días que corresponde dejarlos allá en el caneco que pone la empresa los dueños de las casas los pagan a los niños y los niños no hacen el trabajo bien dejan la basura en cualquier parte por ganarse 200, 300 pesos el subintendente Walter Rentería a través del área de prevención y educación ciudadana quiere expandir este proceso de unión comunitaria a más sectores de la ciudad no solo en prevención ambiental sino también en jornadas lúdico-deportivas el mal uso que se le da a las basuras por parte de los habitantes del barrio eso se convierte en un factor originador de riesgo y estamos propendiendo por mejorar esa situación del manejo de las basuras en el barrio de las terrazas contamos con un gran apoyo de un grupo de jóvenes que son estudiantes del colegio INTAR que hacen parte o que vienen siendo capacitados por el área de prevención y educación ciudadana en el programa de escuelas de seguridad ciudadana si hay que apoyar a los demás y ayudarnos mutuamente para poder tener un ambiente sano y saludable para todos si lo convocan para una próxima jornada, ¿están dispuestas a ir? pues claro, sí, nos han venido preparando muy bien primero nos dieron una charla y después empezamos con las prácticas que son estas que empezamos a hacer hoy el mensaje en común es una invitación a todas las juntas de acción comunal para que motiven en sus sectores jornadas como esta que buscan mejorar el panorama de nuestra ciudad a los líderes comunitarios que también juegan un papel fundamental porque estas actividades se hacen gracias a la coordinación que hace la policía a través del área de prevención y educación ciudadana con los presidentes de juntas de acción comunal y los líderes para poder así coordinar e interagenciar con otras instituciones para que se hagan esta actividad es importante también contar de que no solo hacemos la actividad jornada de limpieza también nos vinculamos entre policía, comunidad y hacemos lo que llamamos una olla comunitaria donde partimos a través de una olla comunitaria y nos dejamos ver así Habitantes del sector Las Violetas se unieron en una gestión que busca la total pavimentación de su vía principal su líder asegura que ya han recibido el aval de la administración municipal para iniciar con estos trabajos lo que mejorará la transitabilidad por este sector de la ciudad que permite una ruta más rápida hacia el hospital Ismael Roldán Valencia Nosotros estamos en la lista y en el programa se llama Minga Social ya tenemos 380 bultos de cemento para que la señora alcaldesa con la buena fe que ella tiene con el buen entusiasmo que ella se ha caracterizado y su seriedad con su honestidad nos cumpla y nosotros como comunidad también cumplir para que nos pavimenten porque en este momento no tenemos acceso ni siquiera al hospital no tenemos oportunidad siquiera al aeropuerto no tenemos oportunidad al batallón no tenemos acceso a nada y en este momento estamos como en la antigüedad que la gente cuando nos enferma hay que sacarlo en costales o hay que sacarlo en cobija para llevarlo a cualquier centro de salud porque no tenemos los medios que la gente entre digamos en moto o en vehículo la junta comunal de este sector quiere iniciar cuanto antes la pavimentación ya que están cansados de ver esta ruta tan desgastada durante años por el impacto de la erosión de su suelo y el paso constante de vehículos la líder de la junta confía que en poco tiempo se cumpla este proyecto es una quebrada la calle es como una quebrada igual a mano derecha tenemos una quebrada a mano izquierda tenemos una quebrada y la quebrada que está por dentro de la calle entonces por donde transitan las motos por donde transitan los vehículos sería un gran desarrollo para nuestras comunidades y para nuestro municipio Quibdó y para todo el departamento de Chocó porque todas esas personas que estudian en la universidad o en los colegios noturnos entonces este por aquí es donde ellos pueden transitar tarde de la noche a las 9, 10 de la noche y ellos no se darían la vuelta por otro lado por aquí le facilitaría le facilitaría el tránsito a ellos ¿sí? Ella es Yamilet Lloreda Mosquera y le expresó a este medio que no cuenta con ningún tipo de recurso para mejorar su vivienda la cual presenta hundimiento en la parte de atrás En este momento mi casa está muy deteriorada porque cuando baja el agua de arriba que llueve duro la casa va cediendo y está en muy mal estado entonces yo les pido que por favor me colaboren que en ese caso después no se van a alimentar que ah, que mire que el autoritario traje a ella porque no avisó he hecho dos peticiones no me han colaborado en nada y yo espero que las autoridades como la Defensa Civil la Cruz Roja vengan a verificar lo que yo estoy diciendo que estoy diciendo la verdad tengo tres niños y me da miedo cuando llueve porque la casa ha cedido bastante y tiene muchas muchos canales que eso del agua va bajando directamente y todo eso me lo ha vuelto nada atrás de la casa tengo miedo que se vaya a caer la casa la preocupación de esta mujer radica en que su casa se pueda caer sobre todo el miedo es cuando llueva tengo bastante miedo sobre todo la parte de atrás de mi casa está en muy mal estado entonces yo pido que por favor vengan a verificar y mirar ellos mismos que miren en que estado está la casa recuérdanos la dirección Barrio Monserrate Calle Quinta en el parque la gloria sector Casimiro nos encontramos con la señora Ana Lucía Inestrosa quien le expresó a este medio que hace ocho meses se fracturó uno de sus pies razón por la que no ha vuelto a trabajar y su vivienda se encuentra en muy mal estado estaba trabajando para hacer mi casa me enfermé y por eso no he podido seguirla entonces necesito que me colaboren para yo seguir mi casa porque yo no puedo trabajar ¿qué tipo de elementos se necesita para seguir construyendo la casa? necesito que me colaboren con cemento porque la casa no puede hacer la de madera porque se me pudre el material ¿y el accidente que se presentó fue cuando? el accidente que tuve hace tengo ocho meses que está accidentada que no puedo trabajar la afectada dice que en una mina se le presentó esta lesión luego de que le cayera una luz de tierra el llamado que hace a los entes administrativos es con el propósito de que le colaboren con su vivienda se me partió el hueso del pie y se me salió el otro tubillo he venido organizando mi casa trabajando ayudanteando para cerrar la madera me ha tocado trabajar aquí yo sola para luchar para hacer este rancho que tengo ahora que estoy enferma no puedo seguir la casa porque no puedo trabajar pero la persona que me queda colaborar se acerca acá al parque la gloria se toca si miro en cns noticias nos separaremos unos instantes pero ya volvemos con más información con más CC por Antarctica Films Argentina